Muy buenas tardes, chicos de grado 6-2. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, vamos activando las cámaras, mis niños, mientras llegan los demás chicos y les doy ingreso. Vamos 17 personas, nos hacen falta 12. Vamos activando las cámaras, chicos, por favor. Muy bien, señorita Domínguez, mesa y bastidas, por favor. Gracias. Bueno, antes de iniciar con el tema de hoy, déjenme decirles que estuve revisando los trabajos que me enviaron el pasado lunes y todos los trabajos estuvieron muy buenos, muy bonitos, agradables. Las portadas, algunos tuvieron una creatividad excepcional para hacer esas portadas. Los felicito, muy buen trabajo. Hay unos casos que la verdad me sorprendieron. Hubo un estudiante que llenó toda la portada con stickers. Otro que hizo como con líneas y, o sea, bien artístico, bien bonito. O sea, bueno, muchas cosas que vi en cada trabajo y la verdad los felicito. Hicieron un buen trabajo todos los que me enviaron la portada y los contenidos. Hubo otros estudiantes que se les olvidó enviarlo, que eran los logros, los objetivos, los temas y las notas. Pero bueno, de todas maneras, pues sí, sí, la gracia es que envíen eso, ¿ok? Hay algunos estudiantes que me enviaron el correo muy tarde, tipo 5 o 6 de la tarde. No los he revisado. Estos correos no los he revisado. Los que sí me enviaron a tiempo, ya les respondí, ¿ok? Les escribí trabajo recibido, ¿ok? Bueno, vamos a tener el tema de hoy, que es lo que está presente en la guía de conocimiento de la número 1 del tercer periodo. Voy a solicitar, por favor, los que tengan ahí en físico la guía de conocimiento número 1. Que de eso es lo que vamos a hacer la clase del día de hoy. Ya veo a Dalel con la guía, a Calderón con la guía, muy bien, Bastidas, Hernández. No sé si alguien más lo tiene ahí impreso o si lo tiene en el computador también, no hay ningún problema. ¿Listo? Para los que preguntan que dónde está la guía de conocimiento, está en la página del Colegio Cooperativo. ¿Listo? Entonces ahí ustedes pueden encontrar la guía de conocimiento. De todas maneras, pues, tenemos preparada la clase para el día de hoy sobre ese tema. Muy bien, señor Bastos. Por ahí también me pareció ver a la señorita Contreras con la guía. Excelente. ¿Listo? Entonces voy a poner aquí la guía de conocimiento. ¿Listo? Tenemos esta guía, es la número 1, la del número 1 del tercer periodo, que trata sobre verbos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Yo quisiera que cada uno, o que los que quisieran, puedan enviar, puedan participar. Vamos a hacer como esta interacción. No sé quién quiera empezar a leer lo que aparece en la guía de conocimiento. Voy a pedirle, vamos a mirar a ver quién levantó la mano por acá. Vamos a comenzar con Bastos. ¿Listo? Entonces, el tema de hoy son verbos. ¿Ok? Vamos a empezar a trabajar los diferentes tipos de verbos a partir de este momento. ¿Sí? Entonces, en la guía de conocimiento yo puse lo que era definición, tipos y características en algunos casos. De todas maneras, lo vamos a complementar aquí en la clase. Señorita Bastías, voy a activarte el audio para que me leas el principio del documento, donde dice verbs. Entonces, me empiezas a leer acá. Bueno, profe. Verbs. Con esta primera guía de conocimiento, damos inicio a la segunda macrounidad para el área de inglés, la cual consistirá en temas relacionados con verbos. Comenzaremos hablando de las funciones y tipos de este elemento importante dentro de cualquier idioma. Muy bien. Muy bien, señorita Bastías. Entonces, tal como yo lo dije, tal como está en la guía. Hoy comenzamos con esa macrounidad. Acuérdense que al principio de año, en el colegio, nosotros empezamos a hablar de que existían tres tipos importantes o tres elementos importantes del idioma inglés. Más o menos cuando empezó la cuarentena, cuando empezó este tema del COVID, empezamos a trabajar lo que eran los elementos importantes del inglés. Que habían tres elementos, sustantivos, verbos y adjetivos. Durante todo el segundo periodo, trabajamos todo lo que eran sustantivos. Artículos, demostrativos, conchablanan, 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 cuantifiers, etc. Y con eso ya culminamos esa primera macrounidad. Hoy comenzamos con esa segunda macrounidad que es verbos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una lista de verbos. Vamos a ver verbos regulares, irregulares, action, non-action. Estructuras gramaticales en las cuales se usen los verbos. Más que todos los que les di la introducción del pasado lunes. Presente simple y pasado simple básicamente. Si alcanzamos a más, pues mucho mejor. Entonces, estos temas, los que yo les di a presentar el lunes, son los que engloban o los que conforman esa segunda macrounidad, que son los verbos. Ahora dice que es un elemento importante dentro de cualquier idioma. Claro, porque sin un verbo, una oración o el discurso de una persona queda incompleto. Ya verán por qué digo esa afirmación. Voy a pedirle el favor a la señorita Calderón, que por favor me siga leyendo donde dice función. Función, los verbos son palabras que indican acciones realizadas por algo o alguien. Ejemplos, eat, comer, live, vivir, run, correr, think, pensar, like, gustar, love, amar. Ok, gracias señorita Calderón. Entonces, tal como lo acabamos de abordar muchachos, los verbos son palabras que sirven para expresar una acción realizada por algo o por alguien. Por eso es que es muy importante este tipo de palabras dentro de, no solamente del inglés, del español también. No sé si ustedes ya han visto verbos en castellano con la profesora Sandra. No sé si eso ya haya pasado. Pero en cualquier idioma, los verbos sirven para expresar una acción. Si nosotros no los usamos, nosotros no podríamos decir qué hacer o qué hacemos. ¿Listo? Entonces, tal como están los ejemplos. Comer, vivir, correr, pensar, gustar, amar. Todas esas son acciones que pueden ser desarrolladas por algo o por algo. Ok, entonces, vamos ahora a abordar el segundo párrafo. Voy a pedirle el favor aquí a, aquí estoy haciendo por el chat, al señor Dalel, que me, que me lea el siguiente párrafo, por favor. Los verbos son la parte más difícil de una oración porque cumplen diferentes características. Por ejemplo, los verbos son los únicos que se pueden conjugar en diferentes tiempos verbales en inglés y de acuerdo al tiempo aplicado. La forma del verbo cambia, aunque no vamos a trabajar todos los tiempos verbales durante este año. Les presentamos una pequeña muestra de las diferencias de un verbo entre tiempos verbales. Muy bien, señor Dalel, muchas gracias. Entonces, entre todos los elementos que hemos trabajado y que les di la introducción antes de, cuando empezamos esto de la pandemia, podemos decir que los verbos son los más difíciles de aprender. ¿Por qué? Porque el verbo se transforma de acuerdo al tiempo verbal que esté. Nosotros no podemos decir que en inglés el verbo sea el mismo en presente y en pasado, o no podemos decir eso con todos los verbos, ¿sí? Además, así como por ejemplo en español también el verbo cambia, porque yo puedo decir yo viajo en presente y en pasado decimos yo viajé o yo viajaba, o en un tiempo continuo yo estoy viajando, en inglés también pasa. Entonces, es un trabajo difícil aprenderse todas las formas que hay dentro de un mismo verbo de acuerdo al tiempo en que está una oración. Sea en pasado, sea en presente, en futuro, o en un tiempo que trabajamos en inglés, que son tiempos simples, continuos y perfectos. Tal como está en la guía de conocimiento, ustedes pueden ver que existen nueve tiempos que son como los más básicos y los más comunes. Tiempos presentes, tiempos pasados y tiempos perfectos. ¿Por qué no está el futuro acá? Porque se maneja de una forma diferente que es mucho más fácil que estos tiempos. Entonces, voy a solicitar al señor Carvajal que me lea lo que está en la tabla, las diferentes formas que tiene el verbo. Miren que aquí estoy mirando, aquí estamos viendo un solo ejemplo, que es el verbo comer. Y miren que hay diferentes formas de expresar el mismo verbo de acuerdo con el tiempo. Señor Carvajal, llame en los tiempos presentes. Por favor. Present simple. It o eats. Present continuous. Was, were, yating. Past perfect, hat, eating. Ok. Íten se pronuncia. Bien, señor Rojas. Voy a pedirle a la señorita... Pulido. No sé si Pulido está por ahí. No, mentira. A Paredes. Vamos a dejarle a Paredes. Señorita Paredes, por favor, léame los tiempos futuros. A ver, permítame. Te activo el audio. A ver si tú puedes, no sé. No veo a Paredes tampoco. Pero mientras aparece Paredes, entonces le voy a pedir el favor a Contreras. Contreras. Ahí te activé el audio, te mandé solicitud para que actives el audio. Léeme los tiempos futuros. Por favor. Por favor. Green eat, going to eat. Future continuous. Green, green, 18. Future perfect. Green, half, 18. Muy bien, señorita Contreras. Gracias. Entonces, vean que de acuerdo al tiempo que estamos manejando, el verbo puede cambiar. ¿Sí? En grado sexto nosotros vamos a ver estos dos nada más. Present simple, past simple. Si podemos ver futuro, perfecto. Pero está estipulado que vamos a llegar hasta acá, nada más. Cuando ustedes vean séptimo, llegaremos hasta acá. Cuando trabajemos octavo, si es que sigo y siguen, vamos a llegar a ver estos de acá. Y cuando estén el noveno, vamos a ver estos de acá. Entonces, aprenderse todas estas formas es algo muy complejo. Pero, y que requiere de mucha práctica y de mucho estudio. Por eso es que se considera que el verbo es el elemento del lenguaje más difícil que hay dentro de cualquier idioma. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Voy a pedirle, por favor, al señor Mesa, que, listo, no hay problema para eso. Voy a pedirle al señor Mesa, no sé si está ahí, para que me prenda la cámara y le activo el micrófono, ya que me dijo que quería participar. Por favor, léame los tipos que hay de verbos que estamos trabajando hoy. Pero leo todo ahí, lo que está ahí, profe, o...? Exacto, desde tipos. A pesar de que existen múltiples formas de clasificar los verbos, para esta guía de conocimiento, los vamos a clasificar en verbos de acción. Entre paréntesis, acción, verbs. Y verbos de no acción, non-action verbs. Exacto, continue. Action verbs son aquellas acciones que, para cumplirse, se deben emplear movimientos físicos. Ejemplos, walk, caminar, cut, cortar, lift, cargar, write, escribir, jump, saltar, wash, lavar. Excelente, gracias, señor Mesa. Entonces, obviamente, pues hay muchas formas de clasificar los verbos. No los voy a lanzar de una con ustedes. Vamos a ver estos dos tipos y luego, cuando veamos tiempos pasados, vamos a ver otros dos tipos de verbos. Tenemos los verbos de acción y los de no acción. También se conocen como action and non-action verbs. O también se conocen como active and static verbs. Los verbos de acción, los action verbs, se caracterizan porque para desarrollar esta acción implica o se necesita un movimiento físico. O implica una acción del cuerpo físico. Que uno se mueva. Por ejemplo, tenemos el verbo walk, caminar. Pues para caminar, toca pues mover las piernas. Cut, cortar. Toca mover el cuerpo. Jump, wash, write, lift. ¿Sí? Y existen muchos otros verbos que son action verbs. ¿Ok? Entonces, los action verbs son aquellos que para cumplirse se deben emplear movimientos físicos. Vamos con esto ya para terminar la guía y luego vamos con la actividad. Vamos con el señor o la señorita, Domínguez. Vamos con Domínguez. Señorita, Domínguez. Te solicito el audio. Léeme el resto que está ahí, los que son non-action verbs. Siente activo el audio. Son aquellas acciones que recurren a procesos mentales o emocionales para su desarrollo. No necesitan movimiento físico. Ejemplo. Hate o diario. Imaginar. 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 Desear. Think. Pensar. Look. Mirar. Poseer. Poseer. Muy bien, señorita, Domínguez. Entonces, los non-action verbs son aquellos verbos que implican pensamientos o emociones. O que no se requiere un movimiento físico tan grande, llamémoslo así. Por ejemplo, tenemos el verbo odiar. Ustedes, para odiar, ¿qué se necesita? Una emoción. Ustedes no odian haciendo así. Ni van haciendo así. Es en el pensamiento de odiar. Imagine. Imaginar. Piensen, a ver. Imagine. ¿Qué implica? Pero ustedes no van a hacer así. Es el proceso mental de crear imágenes. ¿Ok? Lo mismo con wish. Desear. Lo mismo. Think. Pensar. Bueno, con look. Se considera que es action y non-action verb. Poseer. Poseer es un verbo abstracto. Porque ustedes no saben o no pueden representar lo que es el verbo poseer. ¿Sí? Ustedes pueden decir, hay poseer de cell phone. Pero no hay necesidad de moverse para decirlo o para accionarlo. Entonces, los verbos o los non-action verbs son aquellos verbos que no... requieren movimiento físico. Son más de pensamientos y de emociones. ¿Ok? No sé, chicos, si alguien tenga alguna pregunta. O no sé si hay algo que no entienden para yo poderles aclarar. Recuerden que yo les he dicho desde que iniciamos el año, háganme hasta las preguntas más tontas sobre el tema para que no tengan dudas. No sé si alguien tiene una duda al respecto. No sé, me la escriben por el chat, por favor, para yo explicarles. Me dicen, profe, ¿puedes repetir lo de non-action verbs? Claro que sí puedo hacerlo. Los non-action verbs son aquellos verbos que implican... que implican pensamientos, acciones mentales o emociones. Por ejemplo, amar, querer, desear, imaginar, entender. Esos procesos o esas acciones implican un proceso mental, ¿sí? Hay que amar, un proceso emocional. Pero no requiere un movimiento físico para su cumplimiento. Ahora me dicen, profe, ¿por qué hay gente que hace una acción de estas y se mueve? Es porque la gente suele tener alemanes, ¿sí? Pero usted puede quedar quieto. Y estando quieto puede imaginar. Estando quieto puede imaginar. Puede pensar. ¿Sí? Ninguna acción o una acción no está relacionada con otra. ¿A qué me refiero con el tema de alemanes? Entonces, por ejemplo, hay gente que para pensar hace esto. Hay gente que para... Cuando uno expresa odio hacia otra persona, suele mover las manos, hacer puños o hacer mala cara también. Esos son gestos, son ademanes que uno hace. Pero eso no significa que con mover la cara ya está odiando. Con hacer esto, ya está pensando. ¿Sí me entienden? Entonces, el proceso, por ejemplo, de amar o de pensar, es un proceso enteramente mental. Para que se cumpla, tiene que ser un proceso mental y un proceso emocional. Entonces, todas las emociones son relacionadas con non-action. Todos los verbos que estén relacionados con emociones, todos los verbos que estén relacionados con pensamientos, también. Y hay unos verbos que son abstractos. Por ejemplo, tener. Es un término abstracto porque uno no lo puede representar. Poseer. Tampoco lo puede representar físicamente. A eso me refiero con los non-action parents. ¿Ok? Aquí me dicen, como algunos estudiantes que entran a la clase que no les gusta y hacen mala cara. O sea, eso, o esa expresión de mala cara que hace, ¡ay, qué jartera! ¿Sí? Eso, esa cara que hace, expresa la emoción. Pero la acción de odiar no es, no es más de adentro, es más de pensamiento. ¿Listo? No sé si hay otra pregunta con respecto a lo que es el tema que estamos trabajando antes de hacer una pequeña actividad. Muy bien. Entonces, esta actividad se las voy a dejar de tarea. Pero tarea chiquitica para ustedes. Ustedes, ustedes, ¿qué van a hacer? Ustedes van a consultar y les voy a dejar toda la tarde para que lo hagan. me van a buscar a través de internet tres action verbs y tres non-action verbs. O sea, con seis. Tres action verbs, tres non-action verbs. Los pueden buscar en internet. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a buscar en el computador. Ustedes se meten a Google y les voy a ayudar ahí. Ustedes ponen action, action, ay, perdón que me metí por donde no era. Action and non-action verbs. Y ustedes van a encontrar, por ejemplo, en imágenes, van a encontrar unos listados. ¿Listo? Que les pueden ayudar a ustedes a buscar esas palabras. Pero no solamente es escribirlas. No. Quiero que me hagan un pequeño dibujo representando ese verbo. Un ejemplo. Si yo quiero, o si ustedes estudian, por ejemplo, forget, que es un non-action verb, entonces traten de crear un dibujo con ese verbo. Olvidar. Entonces, ¿qué dibujarían ustedes para representar olvidar? Ah, entender, que es understand. Entonces, ¿ustedes qué dibujo van a hacer representando understand? Ah, que vamos con los action verbs. A ver, busquemos así un action verb por acá. Permítanme, así rapidito. Miren. Tenemos altos action verbs acá. Entonces, pueden buscar en internet, por ejemplo, listen, read, fight, crawl, crawl, gatear. Todo esto lo pueden buscar ustedes por internet. ¿Listo? Entonces, ustedes van a buscar, no, ustedes van a buscar, tres action verbs y tres non-action verbs. O sea, seis. Y me van a hacer un pequeño dibujito. ¿Listo? No importa si no tienen colores, no importa si, 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 ¿qué? si no saben dibujar, si saben dibujar feo, no me interesa. Lo que yo quiero es que hagan un dibujo pequeño sobre cada verbo. ¿Listo? Yo quiero que hagan, sí, un dibujo de cada verbo. O sea, si ustedes van a escoger, por ejemplo, llorar, que es cry, entonces hacen un dibujo de llorar. ¿Listo? Si van a poner, por ejemplo, dormir, entonces hacen un dibujo que referente a dormir. Obviamente en inglés. O sea, el verbo tiene que ir en inglés. No me escriban la traducción porque yo voy a saber qué significa. ¿Listo? ¿Hasta qué plazo tienen? Uno de cada uno, nada más. O sea, serían seis verbos y seis dibujos. ¿Listo? No, por ahora oraciones todavía no, solamente el verbo. ¿Ok? Todavía no hay oraciones. Entonces me escriben ahí, run, para correr. Run. Y ahí abajito ponen el dibujo. Write, que es escribir. Ahí abajito ponen el dibujo. ¿Listo? Eso se los voy a dejar de tarea. Sí, un dibujo de cada palabra. En total serían seis. ¿Listo? Si ustedes quieren hacer solo las caras de los dibujos o si quieren hacer un dibujo ya completo, a mí no me interesa lo importante es que la cara o la imagen represente al verbo. Que me dé a entender que ese verbo o que ese dibujo significa ese verbo que me puso ahí en el cuaderno. ¿Listo? ¿Hasta qué horas? Les voy a dar hasta las cuatro de la tarde. ¿Listo? Está sencilla la actividad y se las voy a dejar como tarea para que me las envíen. ¿Ok? Sí, seis verbos, seis dibujos. Del resto nada, me los envían por el correo y dejamos, y les voy a dejar esta media hora para que trabajen ustedes de forma autónoma. Mañana ¿qué vamos a hacer? Mañana ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar nuestra lista de verbos. Ya tengo una lista de verbos para ustedes y la vamos a hacer en el cuaderno. Y con base en esos dos verbos vamos a trabajar estas dos semanas. Entonces yo les recomiendo que para mañana tengan lápiz, tengan borrador, taja lápiz y una regla para que hagan el ¿qué? la tablita que vamos a hacer. ¿Listo? Pueden pueden guiarse también por la guía de tema nuevo que vamos que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces chicos, les voy a dejar eso. Digamos que entre comillas es una tarea pero pues si lo pueden enviar hoy, ahorita, no sé, no importa. Les voy a dar plazo hasta las 4 de la tarde para que me envíen esa actividad. No sé, venga, permítanme un segundo. no sé si todos permítanme no sé si todos tengan alguna duda o si alguien tenga alguna duda y les di la oportunidad para que activaran los audios. No sé si hay alguno que tenga alguna duda al respecto. Profe, tengo una pregunta yo. Cuente. Imagine es un non-action, ¿cierto? Sí, es un non-action, ¿ok? Porque representa pensamiento, ¿ok? Listo chicos, entonces les dejo esta tarea, trabajo autónomo y nada, nos vemos mañana con los materiales. Lápiz, borrador, taja lápiz y una regla para hacer la lista de verbos. No va a ser larga o va a ser difícil. Cuéntame. ¿Qué diferencia hay entre los non-verbs y los non-verbs? Ok, repito, los action verbs son los que representan movimiento físico, ¿sí? Si un verbo implica movimiento físico es un action verb. Los non-action verbs implican pensamientos y emociones. ¿Listo? Si el verbo representa una emoción o un pensamiento es un non-action verb. ¿Listo? Así, así, así rápido para que lo logren entender. Les dejo esa actividad va a tardar a las cuatro de la tarde y nada, no me queda nada más que decirle, chicos. Se me cuidan muchos, se me cuidan mucho, chicos. Nada, pues, nos vemos mañana con la lista de verbos. Chao, muchachos. Chao, profe, gracias.